Canal 4 Rocco TV presenta Puerta a Puerta Invita Radio Coyhaique Online Decirles que los queremos mucho, que nos debemos a la comunidad, que estamos con ustedes porque somos parte de ustedes. Hoy día tenemos un puerta a puerta de esos que no tocan con ruido, pero sí en la tele. Así es que no nos cambia. Hoy día tenemos invitada a consejera regional a la reelección, la señora Marisol Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola Teresita, muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos quienes ven Rocco TV y este programa Puerta a Puerta. Siempre es grato estar acá porque la gente nos reconoce, reconoce tu canal y agradece mucho también cuando estamos cerca de habernos visto acá. Nos dice que nos han visto y eso es muy grato también. Sí, bueno nosotros agradecemos la sintonía y las palabras suyas Marisol, pero la idea es que el canal Rocco TV no invita esta vez, no invita. ¿Quién invita Radio Coyay que es un medio digital que se junta con Rocco TV, con la Radio Coyay que y con otra web que no recuerdo en este minuto el nombre porque ya la cabeza a esta hora de la tarde está un poquito mal? No, mentira. Es igual con otro medio que vamos con podcast. Entonces queremos que estos programas lleguen a sus casas porque son informativos de las actividades de los consejeros, de los candidatos a alcaldes, de los candidatos a gobernadores, para que sepamos las actividades que desarrollan y podamos ejercer nuestro derecho al día que corresponda en forma totalmente informada. Muy bien. Vamos a preguntar de lleno, ¿quién es Marisol Martínez? Van a decir ustedes, ¿cómo? No la va a conocer. No, pero ¿quién es en la boca de ella? Antes de contestar eso, yo quiero saludar hoy día porque es primero de octubre y es un día muy especial porque es el día de los y las asistentes de la educación. Hoy día se celebra el rol que cumplimos muchas de nosotros, profesionales de la educación, pero que no somos docentes. Los asistentes sociales, psicólogas, los equipos, ¿no es cierto?, de terapeutas, todos los equipos complementarios a la educación y por supuesto las para docentes y auxiliares. Todos hoy día estamos celebrando nuestro día, así que quiero aprovechar de mandarles un gran saludo a todos mis colegas de cada una de las escuelas públicas de nuestra región que cumplen esta función y que les deseo un feliz, feliz día. Y también el primero de octubre es el día que inicia el mes del adulto mayor. Así que ayer estuvimos en una gala organizada por la UCAM de Coyhaique, así que quiero también aprovechar, antes de comenzar a hablar de política derechamente, de saludar a todas nuestras personas mayores que comienzan a celebrar su mes con todo el respeto y con todo el reconocimiento que se merecen. Pues bien, es importante que en este aspecto social y político, como uno lo divide, ¿no es cierto?, como lo separa, si realmente somos seres por naturaleza, seres políticos. Y esa es la palabra, todo el mundo le tiene terror a la palabra política, pero yo creo que es terror a lo que hacemos mal, pero la política está presente en la vida humana, de lo contrario no podríamos estar acá con todos los avances que tenemos, hay que ver el vaso medio lleno. Marisol, ¿quién es Marisol? Es importante porque usted puede decir, pero si a mí me conocen. Sí, claro, pero en boca suya, ¿cómo se describe Marisol Martínez? Bueno, ya soy una mujer mayor, ¿cierto?, que ya llevo en política desde los 14 años en el Partido Socialista, soy una persona que estoy vinculada a la política por mi padre, que fue regidor socialista de la comuna de Purranque, por lo tanto siempre he estado vinculada a la política de alguna manera, desde muy chiquitita, pero el bichito, digamos, lo adquirí de mi padre, que ahora está fallecido y que siempre todo lo que hago en política se lo dedico a él. Soy mamá de dos hijos, Karen y Cristian, ambos profesionales, como todas las madres, ¿no es cierto?, que estoy orgullosa de mis hijos, de las lindas personas que son y que me han dado muchas satisfacciones y cariño. Y tengo mi pareja, que es Boris, que es músico, cantautor regional, que me acompaña a todas mis actividades, como yo también a él lo acompaño en todo lo que tiene que ver con su música y su creación. Llevo en la región 25 años, 20 de los cuales fueron en Puerto Aysén, donde desarrollé un trabajo en vivienda, trabajé en Servio 10 años, muy cercana a todas las necesidades de la gente, es parte de mi vinculación con las personas, pero también la carrera que elegí porque soy trabajadora social. Entonces trabajé en Servio en vivienda, con los comités habitacionales, con los temas de participación ciudadana, comités de pavimentación, equipamientos comunitarios, en fin, todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Y también fui electa en cargos de elección popular, fui concejala de la comuna de Aysén por un periodo, y después alcaldesa, la primera mujer alcaldesa electa en la región, en Aysén. Y trabajé muchos temas importantes, los temas del deporte, los temas de educación, los temas del reconocimiento de la mujer, por ser la primera mujer alcaldesa también. También hice varios cambios y varias iniciativas que estaban vinculadas con el reconocimiento de las labores de las mujeres en áreas no tradicionales. Por ejemplo, me acuerdo haber contratado a las primeras mujeres choferes de buses escolares, por ejemplo. Haber tenido también la creación de espacios comunitarios que antes no existían en la municipalidad de Aysén, como fueron las delegaciones municipales en Islas Huichas y Mañiguales. O sea, descentralizar la gestión municipal que antes era toda en Puerto Aysén, la descentralizamos a las islas, a Mañiguales, y por supuesto todo el trabajo del consejo municipal también lo llevamos a Puerto Chacabuco. Creamos el polideportivo de Puerto Aysén con fuerte vinculación al deporte, la contratación de profesores de educación física en todas las escuelas y la construcción de gimnasios, lo que desarrolló el bichito que inició toda esta era del deporte en Puerto Aysén, fortaleciéndolo y que hoy día vemos, ¿no es cierto?, en muchos aspectos hoy día tener grandes éxitos, gracias quizás a un trabajo que iniciamos en esa época. Posteriormente me vine a Coyhaique, en Coyhaique fui directora regional de la Junji, trabajé en toda la región en lo que es la infancia, la educación de primera infancia, la construcción de jardines infantiles. Y desde ahí he venido trabajando en educación, Teresita, y hoy día en una escuela municipal, ya llevo cinco años, en la Escuela Nieves del Sur, que está ubicada en la población Bernardo Higgins, y eso me vincula mucho con la comunidad en el día a día, las necesidades de nuestros niños, niñas, adolescentes, el trabajo en el área salud mental, en la inclusión, en la importancia de la inclusión real en las escuelas y las oportunidades para que todos los niños y niñas se puedan desarrollar, ¿no es cierto?, y puedan tener oportunidades en todos los ámbitos, de acuerdo a sus capacidades. Y también mi compromiso en educación tiene que ver con la educación superior, la educación pública, porque luchamos durante el movimiento social para tener una universidad estatal, la Universidad de Aysén. Luchamos en la calle, luchamos por tener un CFT que hoy día existe en Puerto Aysén, y por lo tanto, también luchamos hoy día desde nuestro rol del CORE para que esas instituciones funcionen con la transparencia y con la buena gestión que merecen nuestros estudiantes. Y esto me hace recordar, fíjate, a propósito de la política, de lo que hacemos en la lucha social, lo que hacemos en tomar decisiones en el Consejo, como cuando lo evidenciamos en terreno. En estos días andábamos haciendo un puerta a puerta en una población de Coyhaique y nos abrió la puerta un joven de 19 años de aquí de Coyhaique. Nos atendió muy bien y conversando con él hablábamos, y él es un estudiante de la Universidad de Aysén, en segundo año, que estudia con gratuidad, muy importante, un chico humilde, que estudia con gratuidad una carrera muy interesante, de alta expectativa en términos de las posibilidades laborales que él tiene. Pero además con todas las otras becas que le permite hoy día tener una universidad estatal en su ciudad. Y fue realmente hermoso poder ver en él y en otras experiencias cómo lo que uno hace en el día a día y lo que ha hecho en el pasado y en el presente, porque también a la rectora en su momento le llamamos a terreno, a la exrectora de la Universidad de Aysén, y le reclamamos el derecho a tener una buena educación y una buena gestión. Entonces, eso nos llena de orgullo cuando vemos que eso se evidencia en las vidas de nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes hoy día en la región, como ese joven u otros jóvenes que han podido graduarse y tener sus títulos de la Universidad de Aysén. Me ha tocado incluso ser, tener alumnos en práctica en mi escuela, como trabajadora social, tener estudiantes ahí. Entonces, uno se siente realmente, al menos yo, un complemento de mi labor como profesional, como política en lo que hago y también el derecho a poder exigir de nuestras instituciones que esta funcione. Nosotros les entregamos recursos al gobierno regional para que la universidad pueda tener a futuro su edificio, en fin, todas sus cosas, pero también reclamamos una buena gestión. Entonces, yo creo que lo que mi experiencia me ha dado justamente es eso, la experiencia de conocer los procesos, de haber trabajado en ellos, haber luchado en ellos y de estar en el día a día en los problemas de la comunidad. Entonces, eso me permite, creo yo, ser un mayor aporte dentro del Consejo Regional dado a la experiencia, al compromiso y al estar en constante comunicación con la vida de las personas. O sea, no soy una persona de escritorio, soy una persona de terreno, de conocer los domicilios, conocer las casas de las personas, de conocer sus vidas. Y entonces puedo hablar desde el conocimiento, no desde un libro, no desde porque se me ocurrió, sino que porque hay un trabajo y una experiencia real en lo que hago, en lo que opino, porque también opino respecto a cosas que sé y no llegar a un espacio, a entorpecer una gestión, sino que a ser proactiva y ayudar en esta labor a la gobernadora regional, ¿cierto?, Andrea Macías, que es quien lleva la gestión del Consejo Regional, pero que requiere un equipo que la acompañe y que avance en esa gestión y no que ponga dificultades en el camino que no permita justamente avanzar, sino que poner dificultades que retrasan las cosas que son importantes para nuestros vecinos. Bueno, usted tiene la experiencia de ser consejera hoy día. Vamos a, sabemos que usted tiene un perfil, una consecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ve, cómo sueña su consejo desde la perspectiva de una nueva administración? Bueno, yo sueño en que podamos avanzar en aquellas cosas que ya comenzamos. Por ejemplo, recientemente aprobamos un programa para poder atender las listas de espera en salud, para operaciones, para atenciones médicas, de especialistas, por ejemplo, que es algo que se hizo un convenio con el Servicio de Salud para que esto avance y personas que han estado esperando mucho tiempo por esas atenciones las puedan tener ahora con los recursos del gobierno regional. Y en los espacios, ¿cierto?, de los hospitales de Coyhaique y Porto Aysén, de los cuales además hemos puesto recursos para mejorar esos espacios en infraestructura y en equipamiento. Entonces, por ejemplo, es su sueño en seguir avanzando porque esta región tiene una salud que es pública y por lo tanto tenemos que asegurarnos que esa salud sea buena y permita el acceso a las personas lo antes posible y a lo mejor es atención. Y especialmente a nuestros adultos mayores, ¿ya?, porque ellos no tienen todo el tiempo para esperar. Entonces necesitamos que avanzar en esas cosas y por eso esto de las listas de espera, mejorar los espacios, mejorar los ELIAM, a los que les hemos hecho fiscalizaciones, ¿cierto?, en avanzar en que sus proyectos de ampliación de los ELIAM para que hayan más cupos también puedan mejorarse, en que los programas de vivienda para nuestros adultos mayores y para las familias en general también avancen lo más rápido posible. Nosotros ahí también hemos puesto recursos, recursos en, por ejemplo, mejora a la infraestructura, a todo lo que es la urbanización, por ejemplo, de la Chacra G, que está tan mencionada estos días, ¿cierto?, por trámites que tienen que ver con la dirección de obras municipales y aprobaciones, pero los recursos los comprometió el gobierno regional, ¿ya?, para más de mil familias, para que eso se aborde lo más rápido posible. Así como también hemos puesto recursos para pavimentación participativa. El otro día estuvimos en la inauguración de la calle El Divisadero, ¿cierto?, una de sus fajas ya está pavimentada con recursos del MIMBU, pero también ahí nosotros, como gobierno regional, pusimos los recursos que el municipio no podía poner. Y eso significa una mejora de calidad de vida para todas esas familias de ese sector que antes tenían que transitar por una andada, ¿no es cierto?, calle, calzada, pero llena de piedras y de tierra. Y de agua. Y de agua y las piedras saltaban para todos lados, en fin. Es una calidad de vida que obviamente va a cambiar para esas familias. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacemos desde el gobierno regional. Financiamos proyectos, iniciativas que cambien la calidad de vida de la gente, que la gente note que su gobierno regional está preocupado de sus necesidades. Que no está exento de dificultades. No. Vamos a... ¿Qué piensa usted sobre la mayor equidad territorial? Dentro de su programa que usted presenta dice mayor equidad territorial. Sí. Bueno, eso es súper importante porque cuando la gobernadora, que es quien lidera, ¿no es cierto?, el gobierno regional, presenta un plan de trabajo, ella en esta primera gestión, que esperamos sea electa nuevamente, ¿cierto?, para continuar su programa, ella define cuál es la forma que va a apoyar o va a generar esa equidad. Y es a través de los municipios. Fortaleciendo los gobiernos comunales permite que cada comuna tenga, ¿cierto?, aquellos proyectos que su alcalde y consejo priorizan. Mejoras, por ejemplo, dependiendo cuál es la comuna, ¿no es cierto?, por ejemplo, en caso de Tortel, mejoras a el alcantarillado. En el caso de O'Higgins han hecho varios proyectos que han nacido en su comunidad y los hemos financiado. En el caso de Puerto Aysén, han habido una gran cantidad de proyectos, como la Escuela Especial Despertar, como el cementerio municipal, como proyectos que van en la línea de fomento productivo. Coyhaique tiene lo suyo, ¿cierto?, hemos mejorado calles, hemos mejorado, bueno, todo el sistema, en el caso de Coyhaique, del retiro, ¿no es cierto?, de la basura domiciliaria, de residuos sólidos. Entonces, todos esos camiones que circulan por las calles de Coyhaique son financiados por el gobierno regional y eso le cambió la vida a nuestro servicio de retiro domiciliario de basura. Eso la municipalidad lo gestiona, pero quien financió todo eso fue el gobierno regional. Sin el gobierno regional ellos no podrían desarrollarlo. Entonces, cada sector tiene sus necesidades cubiertas en materia, por ejemplo, en mi caso mi compromiso es con todo lo que tiene que ver con que cuenten con alcantarillado, con agua potable, ¿cierto?, con alumbrado público. Esas son las primeras necesidades que debemos resolver. Y ahí el gobierno regional tiene un compromiso y particularmente yo me siento muy comprometida porque eso es una primera necesidad que cualquier ser humano tiene que tener y el gobierno regional tiene que garantizar que eso ocurra. Fortalecer la educación pública. Sí, lo mencioné delante cuando partí conversando. El compromiso con la educación pública en todos sus niveles. Desde los niveles de la primera infancia, que conozco muy bien, donde hemos financiado proyectos para construcción de jardines, mejoramiento y ampliación de jardines infantiles, infraestructura, equipamiento para los distintos jardines y para las escuelas lo mismo, espacios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la mejora de esos espacios públicos y lo principal es que hay un compromiso con el servicio local de educación para hacer un catastro de en qué condiciones se reciben todos los recintos de educación pública, jardines y escuelas y liceos de toda la región y cuáles son los proyectos de infraestructura que se requieren para ser financiados. Algunos ya están en proceso, otros en proyectos y otros vienen más adelante. Pero ese compromiso está porque la educación pública tiene que tener las condiciones para funcionar adecuadamente y garantizar calidad de educación en los espacios, en los espacios deportivos, en las salas, en las aulas y también, por supuesto, en todo el equipamiento que se requiere. Y ahí hay un compromiso que tenemos desde el trabajo que realizo en mi escuela, del conocimiento que tengo de aquello, lo mismo de la infancia, y por supuesto la educación superior, que es la forma de transformar vidas. La educación superior permite, ya sea a través del CFT o de la Universidad de Aysén u otras instituciones, el que nuestros hijos e hijas puedan tener posibilidades de un mejor trabajo, de una mejor preparación, de una mejor formación y, por cierto, un mejor salario y una mejor calidad de vida. Y que es lo que todos los papás, las mamás queremos, ¿cierto? Que nuestros hijos puedan tener un trabajo mejor y puedan desenvolverse en la vida con sus propias capacidades. Y eso tenemos que garantizarlo a todos los hijos e hijas de Aysén, no importa de qué comuna vengan y de esa forma, como gobierno regional, lo podemos hacer también. Qué bueno, porque ya está el CFT Aysén Estatal, ¿no es cierto?, y la Universidad de Aysén está en las dos casas de estudio donde los jóvenes pueden acceder y eso es bien importante. El CFT tiene poquito tiempo, pero le ha ido muy bien. Muy bien, y está abriendo otras carreras, está abriendo justamente porque ha tenido una muy buena gestión, están trabajando con el sector privado y buscando otras carreras que ellos puedan desarrollar que tengan futuro laboral en la región, que tengan pertenencia y, por cierto, están las dos posibilidades. Y lo otro, al ser públicos, al ser instituciones públicas, están obligados, ¿cierto?, a tener una absoluta transparencia y nosotros exigir una buena gestión. Y si no es así, bueno, como la Universidad de Aysén, ¿no es cierto?, tiene un interventor y hoy día la cosa se está arreglando y eso pasa en las instituciones públicas, no necesariamente en las privadas. Por eso es que los recursos públicos deben ser invertidos para fortalecer la educación pública, que es lo que garantiza que todos y todas puedan tener oportunidades, ¿no es cierto?, equitativas de salir adelante en nuestra región. Entonces, su programa habla sobre un Coyaique moderno. Sí. ¿Cómo podríamos apuntar a este Coyaique moderno? Bueno, una visión de Coyaique. Sí, bueno, yo he participado en algunas de las reuniones del comité centenario que se formó, lo formó la Municipalidad de Coyaique, y entre esos hay varias iniciativas que son muy interesantes y que también algunas van a ir de la mano del programa especial de zonas extremas, por ejemplo, para que Coyaique tenga un polideportivo con una piscina temperada, por ejemplo, recreación, vida sana, para niños, niños, jóvenes, adultos mayores, ¿cierto? Eso es importante para una capital regional, contar con un recinto como ese. También el transporte público, que tanto peleamos. Yo quiero pedirle a la gente que nos vea este programa, que recuerde a los consejeros y consejeras que estuvimos ahí con la manito en alto por aquellas cosas que les interesan. Por ejemplo, los famosos buses eléctricos, que es un cambio de transporte público que hoy día no tenemos en la región. Y algunos de nosotros levantamos la mano al tiro y dijimos, eso lo tenemos que tener, lo tenemos que tener para nuestros adultos mayores, para las personas que viven en las poblaciones del sector alto, con sus niños, para las personas que tienen alguna dificultad para movilizarse, ¿cierto? Y que hoy día no hay un transporte público adecuado para ellos. No hay suficientes colectivos, no les paran, no hay suficientes buses, no tenemos buses, no tenemos, bueno, la plata no da, ¿cierto? El bolsillo no da para taxi todos los días, no hay suficientes, en fin. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado y el gobierno regional en este caso convenir con el Ministerio de Transporte para tener buses eléctricos en Coyhaique que permitan primero tener subsidios para que las tarifas bajen y tener buses que además tienen condiciones para que pueda subir cualquier persona con una silla rueda o alguien con un bastón o una mamá con una guagua y con el coche, en fin. Y que estén en todos los horarios, no solo los horarios que le convienen a los dueños de los taxis o de los colectivos, estén en los horarios que a la gente le convienen, a la hora de su trabajo, a la hora de pica, a la hora de almuerzo, o para las localidades rurales que quedan cerca, pero que nadie quiere ir para allá o que es muy caro, no pueden pagar un servicio. Entonces, eso, yo por eso les pido, recuerden quienes estuvimos con ustedes que no tuvieron que ir a convencernos ni con pancartas a obligarnos a votar de alguna forma, recuerden quienes estuvimos allí en esas cosas que a la gente le interesa, como por ejemplo, un transporte público adecuado, de calidad, limpio, medio ambiente limpio, que no contamine, por eso los buses eléctricos, que se adecúen a las calles para que estos puedan circular y que además tengan un precio y una tarifa para estudiantes, para personas mayores y que sea acorde a lo que cualquier ciudad grande de Chile merece. Y nosotros somos capital regional, Pocoyay, que somos capital regional, merecemos eso. Así es. Hoy día nosotros tenemos que, estamos con Marisol Martínez, candidata a consejera, está dando a conocer su pensamiento y por qué a la reelección. Y tenemos que decir que en el registro, así como están todos los que están candidatos, su registro, Marisol Martínez, N116. Es una información que ayudamos para que todas las personas que vienen acá y dicen, oye, yo no sé el número, ahí está el número. Pero está la opción, ¿no es cierto?, abierta. Y yo diría también con lo que usted dijo, usted dijo, no nos necesitaron convencer porque nosotros ya estamos convencidos. Perfecto. Porque no tan solo ustedes levantan la mano, sino que tienen la misión de convencer a sus colegas que se tardan un poquito más en entender que son necesidades básicas en un mundo moderno como se presenta en Coyhaique y en cualquier parte, ¿no es cierto? Estimada, se nos pasó el tiempo volando. Espero tenerla nuevamente y usted cierra su programa. Ya, quiero cerrar con un tema que no tocamos mucho, pero que para mí también es importante y que tiene que ver con la vida sana, vida saludable y el deporte. Las posibilidades de que las personas podamos hacer deporte ya sea formativo o de competencia o simplemente por recreación, por tener una vida sana, es muy importante. Y en eso he estado también presente siempre. El otro día estuve en reunión con el fútbol rural, con el Club Santa Elena. Mujeres deportistas, ahí estaban con sus guaguas y todo, y se organizan ellas para ir a entrenar, para ir a competir. Es muy lindo. Me trae recuerdos cuando yo hacía eso también de joven con mis hijos chiquititos. Así que apoyo fuertemente el deporte, a las mujeres, a los niños, a los hombres en general, a todos quienes quieran hacer reporte del que sea. El otro día me contactaban por el balón mano también. Otra disciplina que quizás no es tan conocida, pero hay muchas disciplinas, ya sea individuales o colectivas, que permiten que las personas se desarrollen integralmente. Es lo que les gusta, en gastar su energía, de repente cuando uno está como cansado, o salir a caminar. Yo camino mucho, eso es algo que me agrada mucho, porque es sano, es bueno para uno, y además uno logra ver su comunidad, tomar el aire libre, ver a otras personas, salir con sus perritos a caminar, con su familia. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer que nos mantienen sanitos, que nos mantienen bien físicamente, pero también, cierto, mentalmente saludables. Y para eso también necesitamos una ciudad armónica, con espacios adecuados para realizar esas caminatas, o para andar en bicicleta, o para salir con los niños, o salir con los adultos mayores. Entonces, para eso también yo me comprometo, porque así como el municipio hace poquito inauguró camarines y baños en el estadio, que era algo tan básico y tan necesario, pero pasaron muchos años, y hoy día sí los tenemos, así tenemos que seguir avanzando respecto a otros espacios públicos, que sean para todos nosotros. Así tenemos una vida sana, integral, donde podamos desarrollarnos en la actividad que nos guste, pero lo importante es que sea sana, que sea para aprovechar esos espacios, que son de todos, que son gratuitos, que no cuestan nada, solo hay que tenerlos a disposición, y así promovemos también a que la gente salga. Así que, feliz de seguir aportando desde el Consejo Regional, y por supuesto, el N116, yo digo el N y me tocó a mí, porque para que sea nuevamente core, así nadie se olvida. Muchas gracias, Teresita, y a todos quienes nos ven en tu canal. Y en la radio también. Por supuesto, Radio Coyaique Online.cl, quien golpea su puerta también a través de Rocotv y de Radio Coyaique.cl, que son medios digitales que tenemos, donde estas entrevistas se convierten en podcast, y también usted la puede escuchar en cualquier minuto. Pero también tiene las redes sociales, donde nosotros también enviamos los links a las personas que vienen hacia sus programas, y también se pueden distribuir los programas, porque es importante escuchar las propuestas y las acciones que han tenido las personas que van a la reelección. Una información que hay que hacerla con responsabilidad. Por eso la hemos tomado como medio de comunicación. No es publicidad, es la responsabilidad de la información para aquellas actividades que conllevan un sacrificio enorme de todas las personas que están candidatas hoy día a distintos cargos. Muchas gracias, señora Marisol, que le vaya excelente. Gracias a usted. Y a usted también, infórmese y todo así funciona mejor. Un abrazo cariñoso y nos vemos próximamente. Gracias. Rocotv presentó Puerta a Puerta Invitación de Radio Coyaique Online Kanan Cuatro Kanan Cuatro